San Dunga San Dunga San Dunga Mamá De mi corazón San Dunga San Dunga San Dunga Mamá por Dios San Dunga San Dunga no seas ingrata Mamá, mamá de mi corazón Ante noche fui a tu casa Tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores Tienes el sueño pesado Eh, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios Sandunga, no seas ingrata Mamá de mi corazón Me ofreciste acompañarme Desde la iglesia michosa Pero como no llegabas Tuve que venirme sola Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios Sandunga, no seas ingrata Mamá de mi corazón A orillas del Papa Luapa Me estaba bañando ayer Pasaste por las orillas Y no me quisiste ver Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios Sandunga, no seas ingrata Mamá de mi corazón 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 Gracias por ver el video